Guatemala y Honduras trabajarán con determinación para defender la democracia. Eso afirmó el jueves el presidente electo guatemalteco Bernardo Arevalo, tras reunirse el jueves con la mandataria hondureña Xiomara Castro en Tegucigalpa. Arevalo ha enfrentado una ofensiva de la Fiscalía de su país, que según él ha tratado de evitar que asuma al mando el 14 de enero por su promesa de combatir la corrupción. Estamos acá como parte de una reunión de cortesía, pero que es también y fundamentalmente una reunión de trabajo, una reunión que ha sido, como ha sido dicho, sumamente cordial con la señora presidenta Castro. El presidente electo dijo ver con mucho optimismo el futuro de las relaciones entre los dos países vecinos, que comparten espacios marítimos en el Caribe y una frontera por donde pasan migrantes indocumentados con destino a Estados Unidos y es usada por traficantes de armas y drogas. Arevalo visitó Honduras como parte de una gira por países de Centroamérica previa a su investidura.